Hola jugadores de Dragon City, ¿cómo están? Soy Dragon y vengo aquí a traerles el último video de este, del evento carnaval, como verán, la hora son las 12.06 o sea, estoy aquí en la mera 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 noche y es porque ya va a acabar el evento, en 1 hora 53 minutos y para irme a dormir y me voy a tener escuela, pues así que no pude esperar hasta las 2, casi 1 de la mañana para grabar esto así que mejor traje de una vez esta parte del evento, como verán en el anterior ya reclamamos el Dragon Crate y ahora estamos en la parte del Dragon Zamba, este dragón que es el más pesado y el más difícil de conseguir en este evento y obviamente muy difícil vean la cantidad de gemas que pide, 961 fue lo más que le puede bajar o que pide por ahí de 1500 creo o sea, así sin ningún objeto y la verdad sí está muy 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 difícil porque empecé como eso de las 2 o 1 de la tarde y para poder bajarle todo a lo que es la mayor cantidad posible bueno, conseguir la mayor cantidad de ítems posibles en este tiempo para que su costo en gemas del dragón costara en sí lo menos posible como verán ahorita no vamos a alcanzar hasta las 961 nada más pude conseguir esas o sea, imagínense todo por este dragón y todo para poder subir este video al canal y obviamente todos ustedes lo puedan ver obviamente no lo pude subir hace rato a las 8 porque todavía me faltaba podía bajar todavía más el costo del dragón así que decidí esperarme hasta las 12 para poder grabar y este y puedo traerles el video al día siguiente ya que este este dragón sí es muy 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 importante o sea en pocas palabras lo estoy grabando hoy domingo lunes en la madrugada y lo voy a subir obviamente el lunes ya en la tarde para que ustedes estén enterados porque de qué chiste tenía que lo subiera este que lo subiera en el domingo a la noche no lo iba a ver mejor ya después del lunes que todos regresaran de la escuela y ahí con mucho gusto ya lo podré subir y lo podrán ver ustedes para que vean de qué se trataba esta última parte y bueno ya una vez dicho esto vamos a ver la sección que es lo que los pide ese dragón zamba como verán la primera parte nos piden plumas de carnaval estoy recaudando oro en las habitas y nos pedían 80 yo nada más alcancé a juntar 12 las maracas pedían 52 igual nada más con 8 el sombrero de mar del gas eran 9 y nada más pude conseguir 6 y este y obviamente el collar de mar del gas que pedían 15 de 6 y el cotillón 13 de 2 los más difíciles eran los cotillones para mí porque nada más pude imaginar 12, 13 y esos eran los más complicados en todo el evento el collar de mar del gas pues son las batallas en la liga ese también estaba un poco difícil pero no se pudo hacer más en estas casi 8 horas 10 horas en lo que pasaba de la tarde del domingo hasta la ahorita que ya son este casi las 12 de la noche no pude conseguir más objetos más que estos la verdad así que bueno pues veamos y bueno amigos ya una vez dicho toda esta información de que este evento fue el más maquiavélico de todos más maquiavélico que el evento navidad pues vamos a ver este una exclusiva con respecto a esto algo que seguramente nadie con este nadie de los que juega legalmente pudo llegar hasta aquí obviamente y este y por esas personas que no pueden llegar aquí les traigo este video se los hago llegar pero antes de eso voy a batallar voy a entrar a mi última batallita que todavía me queda una como podrán ver y bueno vamos a jugar con el dragón Duyur que es el poderoso dragón Duyur que derrota a todos los dragones es muy poderoso de acuerdo a sus cuatro elementos y vean me se llaman el dragón luchador y es tierra y o sea él no me toca no me hace críticos y yo le voy a hacer un óxido dragón este ataque único entre únicos que tiene mi Duyur y pues le hizo un crítico y lo derrote así de fácil chicos y ya gané mi último sombrerito para hacer la exclusiva de este evento como verán el dragón me quedaron con 979 gemas obviamente al evento le faltaron días por lo menos mínimo uno para poder bajarle todavía más el precio a 500 gemas pero bueno recuerden chicos que estos videos los hago por ustedes y así que va esta por todos aquellos que me van siguiendo y por los nuevos que me van a seguir les traigo esta exclusiva de este dragón que será comprarlo directamente ya y después obviamente hacerle su video y con eso listo quedó completado el evento ahora no me queda nada más no queda nada más que reclamar todos los dragones obviamente los primeros por accidente los reclamé pero ahora si vamos a reclamar todos porque si no los reclamo y se acaba el evento pierdo todo lo que avance o sea no me los van a dar por mucho que haya pagado o por mucho que haya avanzado así que mejor los recogemos de una vez a las 12 con 12 hemos acabado el evento de Amtrak Carnaval un evento muy difícil la verdad y pero vale la pena tenemos un dragón que es dragón de fuerte vive y un dragón único entre únicos que es el dragón este Zamba así que chicos hasta aquí ha sido el video espero que les haya gustado muchísimo recuerden que los traigo traigo estas exclusivas por ustedes amigos que me ayudan día con día a seguir en mis videos sobre todo darle al like al video si te gustó que comprar el dragón y este y pues nada chicos hasta aquí ha sido todo espero que les haya gustado sobre todo servido e informado no olviden suscribiros comentaros dejar un like y nos estamos viendo hasta el próximo video que va a ser el del dragón mandíbulas oscuras hasta la próxima no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse